Hoy nos sumergimos en el emocionante universo de Apex Legends para descubrir las próximas evoluciones que tiene preparadas. Somos Universo Juegos y te contamos todas las noticias que querés saber. El CEO Andrew Wilson reveló la estrategia a largo plazo para el futuro de Apex Legends, ya que el juego dejará de limitarse al Battle Royale para expandirse con nuevos modos y así atraer más jugador y aumentar su diversidad. Mientras tanto, el estreno de la temporada 20 marcó el comienzo de una nueva fase para el juego. La idea es hacer que Apex Legends sea más agradable para los recién llegados, lo que se traduce en más oportunidades de compra y tiempo de juego. Pero, 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 la verdadera revolución llegará el próximo año, porque la empresa está trabajando en nuevas modalidades de juego para expandir su universo más allá del Battle Royale. Y eso no es todo, porque luego de conquistar estas nuevas modalidades, el siguiente paso es llegar a nuevos mercados en Europa y Asia. Apex Legends se prepara para conquistar el mundo. Ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre estas nuevas direcciones? No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un detalle de las últimas noticias del universo de los videojuegos. Nos vemos en un próximo video.